La Bermélica y Centenaria de Escuela Normal de Jalisco dentro del marco del 122 aniversario ha preparado una serie de eventos para la humanidad normalista y hoy, para dar con terminado con este gran suceso tenemos para ustedes este maravilloso Festival de Estudiantil Antes de dar comienzo, es necesario conocer un poco sobre estos grupos Una tuna o estudiantina es una hermandad de estudiantes universitarios que portan una combinación de vestimentas antiguas y que interpretan temas musicales de folclore europeo e hispanoamericano haciendo uso generalmente de instrumentos de cuerda Los víctimas de estas agrupaciones no están claramente determinados Para algunos, sus raíces se encuentran en los antiguos sofistas y pican los antaños Para otros, se encuentran los propios continuadores de la tradición goleada los estudiantes pobres que haciendo uso de sus habilidades musicales para cubrir sus estudios y sus necesidades De carácter alegre y pícaro las tunas o estudiantinas nacieron en España y en el último siglo aparecieron tunas en diferentes partes de Europa e hispanoamérica debido al carácter viajero de estas agrupaciones La estudiantina de la Benemérica y Centenaria Escuela Normal de Jalisco fue fundada entre los años 1914 y 1915 aproximadamente Es un grupo de tradición en esta escuela el cual ha tenido continuidad hasta la fecha Se ha presentado en diversos foros culturales en los que destaca el Teatro de Ollado el Auditorio Medio de Juárez dentro del marco de la fecha de octubre el Teatro de Ana algunos municipios de nuestro estado y diferentes entidades educativas Actualmente es dirigido por el maestro Joaquín Muñoz Díaz El trabajo con el grupo va dirigido a futuros docentes de educación primaria que buscan con el arte explorar nuevas experiencias artísticas para su desarrollo integrado para después que lo aprendido sea expuesto a su comunidad educativa Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra estudiantina ¡Vastián spearpec Alleg freelancers! ¡Villan! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bene, cielo, mi vida! ¡Hasta donde te quiero! ¡Hasta donde sabemos lo ven! ¡Bene, cielo, mi vida! ¡Ge, cielo, mi vida! ¡Gracias! 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 Esta es la historia de una bolsita que vivió hace 200 años en la región de Zaragoza y llevó hijos por doquier. Entonemos estos versos, estas coplas para todos aquellos que creen que todo lo pueden a la luz de la luna. ¡A las dos y a las tres! ¡Porque han de saber, amigos! ¡Qué cosas! ¡Lo que les vengo a cantar! ¡Las coplas de una bolsita! ¡Una bolsita! ¡Tu prima! ¡Sí! ¡Tu prima con la que acabo de estar! ¡Tu prima la Dolores! ¡Fue mi amiga! ¡Fue mi amiga! ¡Fue mi amiga! ¡Fue mi amiga! ¡Fue mi amante! ¡Fue mi! ¡Sí! ¡Que de los favores que de ella ocumen, nunca nadie los podrá lograr! ¡Yo sí! ¡Sí! Pero si acaso dudasen y no creyesen en las palabras de este noble hablador, escuchemos estos versos, estas coplas... ¡Cuáles coplas! ¡Coplas! que aquí les vengo a entonar! ¡Aquí les vengo a entonar! ¡Coplas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Dicen que en toda boleta tiemblan otros versos de amor Nada me importa la vida sabiéndote ajena Diles que mienten que nunca tendrás otro amor Dejar en mis labios de nombre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Música 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 Oye, espero tu regreso, desde el último beso, voy por hijo de ti. Mi vida, tu amor me está matando, que el niño está esperando, tú tienes que dormir. Todos y el mar en nuestro oído, todos los días esperados a regresar. Y el niño es el sol de la mañana, da la esperanza al despertar. Suena la sabiduría sientará, que la vieja playa llora el mar. Hace los orgullos vueltas para, y casi todo el sol. Todos y el mar en nuestro oído, todos los días esperados a regresar. Y el mar en nuestro oído, todos los días esperados a regresar. ¡Gracias! 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 mi oligada extraña, que me hace sorprender, la luz hacia ti y a ver tu amor, el fuego que acaje, y me asombró, mi oligada es tu mirada, y cayendo luz a mi vivir, en tu entonces que va a extraña, que nos sólo es tu mirada, sino que va a extraña, y cayendo luz a mi vivir, y cayendo luz a mi vivir, y cayendo10. ¡icitamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!